Hola patéricos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre algo un poco más técnico y es sobre el IELTS Es un examen de inglés súper importante que muchas personas tienen que presentar Si a ti te toca presentar este examen, sigue viendo este video Para empezar, el IELTS es un examen de inglés Significa International English Language Testing System Es un examen internacional que es avalado por muchísimas instituciones Por muchísimos países Y donde se evalúa tu nivel de inglés en todas las fases, por así decirlo Tanto en la compresión oral, como en la compresión escrita Como en la compresión auditiva Y en tu expresión también Y expresión escrita, perdón, expresión oral Entonces es un examen bastante completo que trata todas las fases como de un idioma De cómo entender y expresarse en un idioma Y te nivela de acuerdo a tu nivel Es decir, por ejemplo, hay algunos exámenes internacionales donde tú presentas para tu nivel Por ejemplo, digamos que yo soy un B1 y yo voy a presentar el examen para el B1 Y puedo aprobar o desaprobar el examen El IELTS no, el IELTS te nivela todos tus, digamos, todas tus formas en un puntaje Y al final te da como un score general La estructura del examen son cuatro partes Las tengo aquí anotadas Tiene un listening, que es compresión auditiva Reading, que es compresión de lectura Writing, que es escritura Speaking, que es expresión oral Entonces tiene esas cuatro partes Dependiendo de dónde presenten Puede ser que un día les toque uno y otro día otro O de repente unas partes en la mañana Y otra parte en la tarde Por lo general, el Speaking, que es una entrevista Siempre va separado del resto del examen que se hace todo junto Entonces, me acabo de acordar un chiste de Porque todo junto, se escribe separado y separado todo junto Existen dos tipos de examen Uno es Academic y el otro es General Training Dependiendo de para qué lo vayas a usar Pues puedes presentar uno y otro Por lo general, temas migratorios Procesos de nacionalización En países angloparlantes Te van a pedir el General Training Y para universidades, becas, ese tipo de cosas Probablemente sea el Academic Son iguales en algunas partes Pero diferentes en otras Hay otra cosa que hay que considerar Este examen Digamos que te puede servir para todo Y para nada al mismo tiempo Y por eso hay que tomar bien la decisión Si lo vas a presentar o no ¿Por qué? Porque esto se vence en dos años O sea, tiene un periodo de validez Lo cual para mí es súper lógico Porque el idioma en dos años se te puede ir Y puedes bajar de nivel O incluso puedes subir de nivel En dos años fácilmente Entonces, pues tiene un periodo de validez de dos años Y aparte, hemos aceptado en todas partes Ese específico Cada universidad Si es por tema universitario Cada universidad O cada país Acepta exámenes distintos De inglés Entonces No vale la pena presentar un examen Sobre todo esto Que pues es caro Cuesta como 250 o 300 dólares Entonces presentar esto Solo por presentarlo No tiene ningún sentido Si Sobre todo si es tema trabajo Que necesites comprobar un nivel de inglés No lo vas a necesitar Por lo general Las empresas Para asegurarse Que tengas un buen inglés Te van a hacer una entrevista Y ya Puedes colocarlo en tu currículo Tu nivel de inglés Y presentar una entrevista Muy difícil Te pidan un certificado Dependiendo del país Por supuesto Pero este específico O sea Se vence No sé Yo no lo presentaría A menos que realmente Lo necesitaras Por lo menos Hay muchos exámenes Que te pueden certificar Tu nivel de inglés Y dependiendo del país Y dependiendo del país Lo van a necesitar Por ejemplo Hay algunos países Que pidan TOEFL Otros PET Otros CAE O sea Hay muchísimos exámenes Entonces es mejor saber Realmente Si lo vas a necesitar Cuál vas a necesitar Presentar ese Estudiar Para ese en específico Porque bueno La verdad No sé en qué varía Uno y otro Pero bueno Nada El de IELTS Tiene una estructura específica Entonces como que es mejor Ir al grano Con ese Si es ese El que tienes que presentar Es fácil O es difícil Eso realmente No te lo puedo decir Porque en realidad Depende de tu nivel de inglés Es un examen estándar Y la dificultad No es que vas aumentando A medida que vas avanzando En las páginas Sino que Es depende de tu nivel de inglés Hay cosas que vas a encontrar Súper fáciles Súper obvias Y hay cosas que vas a encontrar Más difíciles Dependiendo de tu nivel Si tienes un nivel bastante avanzado Te va a aparecer El examen más fácil del mundo Porque es bastante O sea Es un idioma bastante correcto O sea Todo es correcto O sea El lenguaje Todo La escritura Todo es correcto O todo es muy perfecto Entonces lo vas a encontrar Súper fácil En cuanto a la estructura Del examen Dependiendo del lugar Donde vivas Del instituto No sé Va a ser de manera distinta Va a ser de manera distinta Obviamente Pero por ejemplo En mi caso Fue primero el speaking Que es una entrevista Que haces con un profesor Solamente uno solo Y él te va preguntando cosas Por ejemplo Al principio Te preguntan lo más básico Tipo No sé Pero si estás nervioso Interminable Entonces hablas Sobre un tema Que te dan Por ejemplo Cuéntanos sobre La última celebración Que hiciste A dónde fuiste Con quién estabas Ese tipo de cosas Entonces te dan Una hoja Un papel Y tú puedes anotar Los puntos Que capas quieras tratar Porque bueno A veces uno se puede perder Y eso es una de las Cosas que capas Que te hacen Ponerte más nervioso Y te pueden hacer Tartamudiar Entonces nada Es bueno Como tener Algunos puntos Anotando Por ejemplo Vamos a hablar Primero de A dónde fui montada Y anota Con quién fuiste Cosas así Un ejemplo Y ya tú sabes Y puedes ver O sea No vas a anotar Frases completas Vas a anotar guías Y vas a ver Vas a ver Y puedes ir hablando Si te extiendes mucho No te preocupes Si la persona Te dice suficiente Porque en realidad Es solamente Evaluándote un tiempo Y ya En realidad No les importa Si es verdad Si es mentira De hecho yo inventé Mi respuesta Pero lo importante Es como que saber Expresarte bien Y si ellos O sea Si el tiempo Es ese Hasta ahí Te dicen pausa Ellos tienen un cronómetro Entonces como que Ya listo Ya Chao Después viene Una parte Donde ellos Te hacen preguntas Un poco Como más Profundas O más figurativas O qué opinas tú De Entonces son un poco Más complejas Por así decirlo Porque cuando te piden Tu opinión Capaz que tienes Que expresar Y las más abstractas Entonces O como Sí exacto Porque es todo Más exacto Me parece Entonces nada En esa parte Pues son preguntas Y qué opinas tal Y son preguntas Ellos tienen un papel Con unas preguntas Pero a veces Se pueden saltar De preguntas Dependiendo De en qué Por ejemplo Si tú ya respondiste esto Pues pasan a la siguiente Y así Entonces Como que Tranqui No pasa nada Después de eso O sea Esta es una parte El examen Va separada Del resto Porque lo demás Se hace todo junto Todo en un mismo Salón Hay escrito Y hay En computadora La primera vez Que yo lo presenté Fue escrito Porque Pues era la ficha Que había Pero en computadora Me parece que Es muchísimo mejor Porque Por ejemplo La parte del escrito Es mucho más rápido O sea Yo escribo rápido Y yo de hecho Tuve que Entrenar Escribir O sea Escribir en el tiempo La primera vez Que lo presenté Que eso fue En el 2018 Creo 19 Por ahí Entonces Claro Tuve que Entrenar Para Para Presentar Por el tema De la rapidez Pero en computadora Es súper más sencillo Porque puedes borrar Más rápidamente No se te va a dañar La aguja O sea Un desastre Si se te daña La aguja Entonces Nada Yo recomiendo Cien veces El de computadora En esa parte No recuerdo bien El orden Pero bueno Es la parte De escucha Que te pasan Unos audios Y tienes que ir Contestando las preguntas Que son de selección Múltiple Y de rellenar Palabras O sea Es un texto Una frase Y tienes que rellenar Las palabras Que faltan Dependiendo del audio Obviamente Que por ejemplo Que por ejemplo Selección Selección Múltiple Y ahí Dicen palabras Específicas Pero el resto De la frase Puede variar Tiene el mismo significado Pero puede variar Como se dice Y eso es lo que Te puede confundir Y en la selección Múltiple En realidad La frase Es distinta Tiene el mismo sentido Obviamente Pero puede ser Que lleguen A nombrar Las mismas cosas Que están anotadas Por ejemplo No sé Cuando fue Que se fundó Microsoft Estoy inventando No tengo ni idea Pero Entonces se sale En 1990 1980 1970 Un ejemplo Y entonces dice Bueno La primera vez Que se tuvo la idea De fundar Microsoft Fue en 1970 Pero en realidad La fundación real Fue en el 1990 Y en el 1980 Se hicieron algunas pruebas Entonces te puede Nombrar Algunas cosas Que están anotadas Además te pueden Nombrar Todas Pero la respuesta Es una sola Y la respuesta La dicen No necesariamente Vas Como que Si la pregunta Fue fundada En El La Perdón El texto O sea El audio Puede decir No sé Fue instituida Fue inaugurada O sea Puede decir Otra palabra Que signifique lo mismo Pero es para Confundirte Para saber Si realmente Entiendes El idioma Luego viene La parte De redacción Que tienes Que presentar Una serie De textos Y tienes Que responder En relación A eso Es lo mismo Exactamente O sea Te pueden Poner La frase De forma Distinta Pero significa Lo mismo Que está En la respuesta Entonces Tienes que Leer Bien Con calma Por lo general Yo lo que hacía Era No sé Si Esto es un truco Válido Pero yo lo que hacía Era primero Lear las preguntas Para ir directamente Al texto Y buscar las respuestas Y no tener que leer Todo Porque hay partes Donde en realidad No dice nada Lo que tú necesitas Luego viene El escrito Y en esta Dependiendo del Tipo de examen Que tengas Puede que sea Un ensayo Y una carta Si Creo que la Academia Cambia Y te dicen Por ejemplo O sea Es como La carta Puede ser Dependiendo O sea Una facultad Por ejemplo Entonces Claro Porque Pues es probablemente El tipo de cartas Que tengas que hacer O un email Y el ensayo Pues a veces Te ponen como Analizar Algún gráfico Por ejemplo Entonces En el general training Que es el que yo hice Es una carta No sé Por ejemplo Una carta dirigida Al gobernador De la ciudad Porque hay algunos problemas Con el tema De la basura Entonces Es como Una queja Por ejemplo O da una idea A no sé A una organización Para ayudar A los animalitos En la calle Es un ejemplo Pero es eso Pues son cartas Que puede ser Tipo una queja Un reclamo Una disculpa Creo que a mí me tocó En uno de los exámenes Me tocó Una disculpa Porque Estabas haciendo Mucho ruido En tu apartamento O sea Todos esos días Explica El Por qué hiciste el ruido Y por qué Bueno Y pidele disculpas Y como que Qué acciones vas a tomar Yo puse Que estaban haciendo Más remodelaciones Porque estaba haciendo Un estudio fotográfico Y bueno Nada Pedía disculpas Y puse que Ya no va a volver A pasar Ya está todo remodelado Pero igual que Disculpas No sé qué Y en el escrito Es un ensayo Que es más largo Este O sea Para mí La parte más complicada Es la parte del escrito No porque Se me haga difícil Escribir Sino porque Tiene una estructura Cada idioma Tiene como Una forma De redacción Distinta Y una estructura Distinta Que pasa Que normalmente En nuestro idioma Dependiendo de lo que Hayas estudiado Por la universidad Puede ser Que no sepas Como esas normas Y son cosas Que realmente Yo recomiendo Estudiar Por ejemplo Como hacer un ensayo Y como hacer Una carta O un email Porque tiene Normas Como hacerlo Incluso hasta Tiene normas De como despedirse Entonces Esto es algo Que no necesariamente Puedas fallar Porque tu nivel De inglés Sea malo Sino Porque No sabes La estructura Del idioma O no sabes Cómo hacer Un ensayo En sí Por lo general Lo que se hace Es que en el primer Párrafo Por ejemplo El ensayo En el primer párrafo Se introduce el tema En el segundo Se desarrolla Una idea En el segundo Otra idea Y en la conclusión Pues se cierra El tema Y no se introducen Más ideas ¿Qué pasa? Mucha gente Vuelve a introducir Una idea Y al final La conclusión No queda Como conclusión O en el primer párrafo No se sabe De qué va a hablar O sea O desarrolla Una idea Pero no termina De dar el ejemplo Entonces claro No es que tú Y capaz Está perfectamente En inglés Pero Está desordenado Y eso te puede Quitar puntos Entonces como que Eso es importante Que lo sepas En tu propio idioma Saber cómo hacer Un ensayo Cómo hacer una carta Cómo hacer un email Cómo despedirte Si conoces El nombre de la persona Cómo despedirte Si no conoces El nombre de la persona Si no sabes quién es O si Si es el gobernador O sea Eso cambia La forma de dirigirte Cambia Es muy distinto Los párrafos Deben ser cortos O sea No cortos Las oraciones Deben ser cortas O sea No debes hacer Como una oración Súper larga Tienes que saber Usar los signos De puntuación Las comas Los puntos Cerrar la idea En una frase Luego pasar a la siguiente Y cerrar la idea No dejar las cosas Súper abiertas Porque eso te puede Quitar puntos Y O sea Es súper malo Que te quiten puntos Por eso Cuando realmente Estudiaste bastante El idioma Entonces Como que Esas son las cosas Que debes cuidar Y esas son las cosas Que a mí me parece Que son más difíciles Porque son Dependiendo de eso Dependiendo de lo que Hayas estudiado O si Estuviste en la escuela Porque en la escuela Enseñan muchas de esas cosas Pero si fue hace mucho tiempo Pues capaz que no te acuerdas Entonces Bueno Esas cosas Están buenas Repasarlas Para que No vayas a fallar en eso Aquí yo tengo Mis dos exámenes Yo hice aquí Una manualidad Para no mostrar Los datos personales Pero aquí pueden ver Que es el general trade Y aquí están Las notas Este fue el primer examen Que presenté En el 2019 No sé si se ve No sé si está al revés La verdad No tengo ni idea Pero bueno Y este fue B2 Para mí fue un total éxito Porque en el examen Del 2022 Que fue más reciente Que se me va a vencer Entre poco En ese examen Salí mejor Y según Según ha leído Es más difícil Es más fácil Pasar del B1 Al B2 Que del B2 Al C1 Me parece Y al C2 Pues bueno Ni hablar Porque el C2 Es como casi que Nativo Este es el segundo Que también es General Training Aquí estoy yo Con mi cara asustada Y en este saqué Un C1 Y bueno Nada Salen las notas De todas las bandas Y nada Para mí esto fue Un súper logro Porque yo nunca me imaginé Que iba a sacar esta nota De verdad Yo siempre tengo Como baja expectativa De mí Y es una buena nota O sea Es súper bien Y te puede servir Para muchas áreas O sea Sacar un segundo Puede servir para muchas cosas Para estudiar en la universidad Para emigrar Para hacer un montón de cosas Entonces nada Yo la verdad Es que estoy contenta Con el último resultado Obviamente Que cuando se venza Y cuando lo necesite Voy a tener que volverlo a hacer Lo cual es Bastante fastidioso Porque hay que volver a estudiar Y todo eso Porque además Los tiempos Los tiempos Hay que estudiarlos muy bien Para que te dé Realmente El chance De hacerlo En el tiempo que te dicen Pero bueno Eso Esas son mis recomendaciones Eso fue lo que a mí me funcionó Si ustedes tienen la posibilidad De pagar un curso Para presentar el examen Yo lo recomiendo mucho Yo la primera vez Pague un curso Que me explicaran Sobre el examen Porque yo no tenía ni idea Más allá de que veía videos Por ejemplo Yo no hubiese sabido Lo del escrito Lo de la estructura Del ensayo Ni nada de eso Además ellos Pues si estás pagando Un curso Ellos te pueden corregir Tú puedes escribir Las cuestiones Y pues Ellos te pueden corregir Te dan material Para estudiar en casa Te dan Por ejemplo Los audios O te pones a escucharlo Y tú vas respondiendo Puedes practicar La conversación Que normalmente Si vives en un país De habla hispana Pues va a ser muy difícil Conseguir a alguien Con quien practicar inglés Entonces Y más Como para un examen Obviamente Entonces Nada Si tienen la posibilidad Háganlo Si no Por ejemplo Otra cosa que yo hice Para el segundo examen Yo no pagué curso Porque ya sabía Más o menos De que trataba Solo le puse a estudiar Con las guías Que me habían dado antes Y me puse a buscar En internet Ejemplos O sea Sí Ejemplos de ensayo Leer Leer un montón Y preguntas 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 Para yo hacer Mis propios ensayos De todos los temas Que se les ocurra Por si acaso Porque uno nunca sabe Que le van a preguntar Entonces Nada Yo les recomiendo Por ejemplo Hay una aplicación Que se llama Tandem Y también una que se llama HelloTalk Y allí pueden practicar Hablar con personas Que obviamente Que no va a ser A nivel académico Pero Por lo menos Soltan un poco Porque una de las cosas Que me ponía más nerviosa Era la parte de hablar Porque yo casi No hablo inglés Entonces Obviamente Que me pongo nerviosa Por eso Esa aplicación Me sirvió mucho Para practicar La parte de O sea En realidad Para soltar el nervio Porque el problema Es que los nervios Te juegan mucho en contra Y no es que no sepas Es que los nervios Te comen Y eso te puede servir Un montón Para Para soltarte Entonces Bueno Ese es como el resumen De todo sobre Liles Mi experiencia Que les recomiendo Eso Traten de estudiar mucho Yo O sea Mi próxima meta Por así decirlo Es presentar El examen de francés Pero bueno Nada Yo en realidad Quisiera Tratar De Perfeccionar Más Para poder sacar Un buen puntaje Como en este Entonces Bueno Nada Les deseo mucha suerte Y muchos éxitos Seguramente Lo van a hacer bien Recuerden que Es solo para Poner en puntaje Su nivel de inglés Así que No se preocupen Estudien Solo estudien Y seguro Que les va a ir bien Espero que les haya gustado Este video Si es así Compártanlo Y si conocen a alguien Que quiera presentar Este examen Pues bueno Capaz que Este video Les pueda servir Estos consejos Que tengamos un lindo día Y nos vemos pronto Chao